Al final, como pasa casi siempre, los sueños terminan y se quedan en eso, en sueños que se esfuman al llegar la mañana. Eso le ha ocurrido al club de fútbol mirandés, que este año ha ejercido como matagigantes en la Copa del Rey de Fútbol. En el fondo, todos nos hemos sentido un poco cercanos a este humilde club de fútbol, cuyos jugadores ni siquiera son profesionales y que ha logrado alcanzar las semifinales del torneo. Uno de los equipos más tradicionalmente coperos de nuestro fútbol, el Athletic de Bilbao, ha despertado al mirandés de su sueño y alcanza la final de esta competición, que si gana, se convertirá en su vigésimo cuarto título. La lógica del fútbol se ha impuesto frente a la lucha de los humildes, que han demostrado en las botas del mirandés que los clubes pequeños también tienen derecho a soñar. Suponemos que en Extremadura, que actualmente no cuenta con ningún equipo en la máxima categoría del fútbol español, muchos aficionados habrán sentido identificados, incluso habrán soñado con que equipos como el Badajoz, el Cacereño o el Villanovense, por poner algunos ejemplos, puedan algún día alcanzar las mismas cotas que el mirandés en la Copa del Rey. Soñar podemos, desde luego, y a nosotros nos encantaría ver a un equipo de fútbol extremeño alcanzando el hito que ha alcanzado el equipo de Miranda, pero hay que ser realistas y nuestros equipos de fútbol no pasan por su mejor momento, ni deportivamente, ni en cuanto a la gestión económica. Precisamente, en este sentido, debemos ser conscientes de que si permitimos que los clubes de fútbol locales se debiliten, si no les apoyamos ahora que están pasando por dificultades, será complicado verles nunca jugando semifinales de la Copa del Rey. Desde K30 siempre hemos apostado por el deporte de base y sostenemos que las administraciones y los propios clubes tienen que dar el do de pecho, precisamente en momentos complicados como el que vivimos, pero también nosotros, los aficionados, quienes ayer sentíamos envidia sana de la afición del mirandés, disfrutando de su equipo. Tenemos que apoyar a nuestros clubes para que alguna vez nosotros también tengamos derecho a soñar.